La mañana de este domingo 22 de noviembre, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, pidió a los legisladores retomar la reforma que garantiza el derecho humano al agua y a la alimentación. Solicitamos a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa que cuanto antes se estudie, debata y analice el tema para que se apruebe la reforma constitucional que garantice el derecho humano a la alimentación adecuada para todos los salvadoreños. Además, brindó su valoración al retraso del pago de FODES a las alcaldías por parte del gobierno luego que la Corte de Cuenta anunciara que el ministro de Hacienda sí cuenta con los fondos. Lejos de haber una actitud de diálogo, de concertación, para ponerse de acuerdo en beneficio de la nación, vemos más bien posiciones antagónicas. Por una parte, que no se le apruebe al gobierno los fondos que solicita y por otra parte, que no se les entregue a los alcaldes los fondos que el FODES les asigna. También se refirió el presupuesto de la nación que fue presentado por el gobierno central a la Asamblea Legislativa. Cuando los gobiernos presentan a la Asamblea los presupuestos, eso pasa en todos los países, viene el debate. Y qué bueno que haya un debate a fondo, con buen espíritu, para que finalmente se apruebe como debe ser el presupuesto. Yo no quiero pronunciarme ni a favor ni a contra, sino que la función del Parlamento es esa precisamente, analizar el presupuesto y aprobar lo que más conviene a la nación. Por otra parte, hizo referencia a la postura de la Iglesia Católica en cuanto al proceso electoral, el cual espera que sea civilizado y donde impere el respeto a la sociedad salvadoreña. Informo para la prensa gráfica punto com, Rigoberto Cisneros.